Hola, sean bienvenidas y bienvenidos. Qué gusto que nos acompañen en esta emisión porque estas son las noticias más importantes. Reconocidos por dos universidades, estos estudiantes de turismo concluyeron el programa de doble titulación en la UADI. ¿Alguna vez has pensado en ir en pijama a tomar clases? Pues alumnos de la Facultad de Psicología lo hicieron. Te contamos la historia más adelante. Así se vivió en la Facultad de Educación el simposio de talla internacional que tuvo más de 70 actividades. Yo soy Tefania Alvarado y esto es NotiCampus de Ciencias Sociales, Económico, Administrativas y Humanidades de la UADI. ¡Comenzamos! Arrancamos con noticias que vienen desde la Facultad de Contaduría y Administración porque una delegación de esta facultad realizó una visita de trabajo al Centro Empresarial de Mérida, la Coparmex, para estrechar y analizar tanto vínculos como oportunidades de colaboración. En una reunión que fue presentada por la Presidenta y el Director de la Coparmex se tocaron temas como los servicios para el Centro de Desarrollo de Negocios de la Facultad. También se hablaron sobre conocer la pertinencia que tienen los planes de estudios de las licenciaturas y los posgrados para el campo empresarial, así como las líneas y proyectos de investigación que pueden ser de interés para los socios de la Coparmex y las y los estudiantes en sus prácticas profesionales y oportunidades de trabajo. La delegación de la Facultad de Contaduría y Administración estuvo encabezada por el Director del Plantel, el Maestro Aureliano Martínez Castillo, quien explicó la importancia de realizar este tipo de alianzas con instituciones empresariales. Como se dan cuenta, todo lo que hemos estado elaborando implica una estrategia que beneficia al estudiante siempre en cualquier instancia. Por ejemplo, parte de lo que estamos trabajando con la Coparmex es que estudiantes de la Maestra de Gestión y Cambio Organizacional puedan insertarse en sus empresas, promover lo que están aprendiendo. Ellos pueden entrar a una empresa, hacer un diagnóstico, intervenir en la empresa, hacer una propuesta, una intervención, de tal manera que la empresa gana porque es un servicio que estamos dándoles sin costo. Y el centro también está ganando porque está aplicando en la vida real de una manera verdaderamente experimental, de la vida real, lo que está estudiando y aprendiendo en su Facultad de Contaduría. Pero también como Universidad Pública tenemos la misión, tenemos la obligación de estar devolviendo a la sociedad un poquito de lo mucho que están aportando con impuestos para mantenimiento de una universidad pública como la Universidad Autónoma de Yucatán. Ahora pasamos con la Facultad de Educación porque en ella se dio el VIII Simposio Internacional de Docencia Universitaria, por el cual se realizaron en modalidad híbrida más de 70 actividades. Por ejemplo, conferencias magistrales, talleres, diálogos interdisciplinarios y presentaciones de libros. Este evento reunió a instituciones nacionales e internacionales que en conjunto integran la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria AIDU. Durante la inauguración que se dio en el Auditorio Manuel Cepeda Peraza del Centro Cultural Universitario, el rector de la Universidad, José de Jesús Williams, destacó que es relevante que instituciones de reconocido prestigio tengan vocación y compromiso para otorgar soluciones en temas de docencia y que puedan ser aprovechados en beneficio de profesores y profesoras. En su mensaje, Alicia Rivera Morales, quien es la presidenta de la AIDU en México, detalló que la conferencia serviría para abordar temas como tecnologías para el aprendizaje y la formación. También las distintas formas de implementar el modelo de aula invertida en clases, así como la mediación escolar en situaciones educativas, en educación superior, entre otros temas. Y bueno, las instituciones que participaron en este simposio fueron la Universidad Autónoma de Yucatán, el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, la Universidad Autónoma del Carmen, la Universidad Autónoma de Campeche, el Tecnológico de Monterrey, Rutas Literarias AC y UC Mexicanistas. Y ahora vamos con noticias que vienen desde psicología, pues en ellas se realizó en modalidad virtual y presencial el foro organizacional titulado De lo conceptual a lo práctico, en el cual se trataron diferentes temas cada día. El primer tema fue salud y seguridad en el trabajo con gestión integral para la sustentabilidad de las organizaciones, el cual fue abordado por la doctora Ana Anaya Velasco, quien habló sobre los retos que tienen las y los profesionales de la salud y seguridad laboral. Así como la formación que llevan y el funcionamiento de la gestión dentro de esta área. Al día siguiente, la doctora Telma Cetina Canto expuso acerca de los modelos integrales de liderazgo y mencionó lo que las organizaciones necesitan para valorar y hacer funcionar estos modelos. Así como la forma en la que usualmente han sido implementados y la importancia de tomar en cuenta las experiencias de todas y todos los integrantes a la hora de desarrollarlos. Y bueno, el último día la doctora Gloria Arango Giraldo concluyó con el tema modelo de gestión humana desde la sinergia motivacional, en el cual expuso conceptos importantes para la comprensión del tema y también compartió experiencias trabajando con este modelo en el ámbito organizacional. Y bueno, ahora les cuento que este 7 de abril la Facultad de Psicología dará a conocer los cortometrajes ganadores del evento Sueños Cortos, que organizan en conjunto con el Laboratorio del Sueño y Neurociencias, el Laboratorio de Psicofisiología del Deporte y el Grupo de Investigación Neurociencia y Conducta. La muestra será en el auditorio de la Facultad de Psicología y todas las personas interesadas pueden asistir de manera gratuita a partir de las 10 de la mañana. Y ahora seguimos con la Facultad de Ciencias Antropológicas porque se entregaron reconocimientos al y las estudiantes cuyos nombres aparecen justo ahora en pantalla, pues concluyeron satisfactoriamente el programa de doble titulación de la licenciatura en turismo por la Universidad Autónoma de Yucatán y la Universidad de Angers. Al presidium asistieron el ingeniero Mario Ancona Teigel, consul honorario de Francia, también el doctor José de Jesús Williams, rector de nuestra universidad y la doctora Rocío Leticia Cortés Campos, directora de la Facultad de Ciencias Antropológicas. También estuvieron presentes otras autoridades de la universidad. Por su parte, la doctora Rocío Leticia Cortés felicitó y reconoció el esfuerzo de él y las estudiantes, mencionando que este tipo de experiencias les enriquecen en lo profesional y en lo personal. Después, las alumnas Janel Blé Sobrevilla y Dulce Araujo López agradecieron a los miembros del personal de la UADI, quienes las apoyaron en su trayectoria durante el curso del programa. Por último, el doctor José de Jesús Williams reconoció la decisión que tomaron los y las estudiantes al continuar con este programa, a pesar de los retos que presentó la pandemia. De igual manera, les invitó a compartir sus vivencias con otras y otros compañeros de la licenciatura. Y para terminar con esta emisión, les cuento que el 18 de marzo fue el Día Mundial del Sueño. Y para celebrarlo, la Facultad de Psicología permitió que sus estudiantes fueran a la escuela con su pijama favorita. Y bueno, esto lo aprovecharon para presumir sus mejores pijamas, entre las que había duendes, morsas, cocodrilos, unicornios y muchos con peluches incluidos. Todo esto se acompañó con un concurso de pijamas que se hizo en el lobby de la Facultad. Y bueno, así terminamos con esta emisión de Noticampus de Ciencias Sociales, Económico, Administrativas y Humanidades de la UADI. Yo soy Tefani Alvarado y como siempre es un gusto poder acompañarles. Les invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Ya lo saben, reaccionen, comenten y compartan. Que tengan un hermoso inicio de semana y que disfruten sus próximas vacaciones. Les esperamos con más en la próxima emisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!